Desde que no estás, no sé descansar Nada puede hacerme comprender Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí Y es que yo Desde que no estás, no puedo encontrar Algo que me alinee este dolor Si tú no quieres volver ¿Cómo voy a hacer Para perder la vida sin tu amor Si este pobre corazón No sabe vivir Si no siente tu calor Si llega a ser feliz No pasó como si fuera un sueño Pero tuve el tiempo para comprender Que poco a poco voy enloqueciendo Si no tengo cerca el fuego de tu piel Y es que yo Desde que no estás, no sé descansar Nada puede hacerme comprender Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Cómo logro que vuelvas a mí Y es que yo Desde que no estás, no puedo encontrar Algo que me alinee este dolor Si tú no quieres volver ¿Cómo voy a hacer Para perder la vida sin tu amor Si este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás, desde que te fuiste Bueno, que no tengo vida Y mi vida solo es para ti Este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Todo pasó Tal como si fuera un sueño Y no quiero sufrir más Este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta De que te perdí Ya no sé qué hacer Desde que no estás Ya no sé qué hacer Desde que no estás Este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Y bajo a bajo Voy enloqueciendo Si no tengo cerca El juego de tus besos Desde que no estás No se alivies de dolor Desde que no estás Si no puedo descansar Desde que no estás Si no regresas me muero Desde que no estás De tristeza y soledad Desde que no estás Ay, yo no sé qué hacer Que yo no sé Desde que no estás Nunca más